Vamos a hablar, ¿vale? En esta didáctica, vamos a hablar de tempo y passing. Vale, vamos a comenzar sin pociones ni pingüards, ¿vale? El objetivo de esto es que después de hacer nuestro full clear, podemos simplemente vackear y pillar el predator, ¿vale? Incluso, si no pillamos cangrejo, podremos pillar el predator. Entonces, no pillamos ni pingüards ni poción, ¿vale? Ya sabéis que yo juego con predator, el millor juega con electrocutar muchas veces, con el predator, future market es muy bueno. Y aquí tienen un ward que nos gustaría quitar, pero puede complicarse, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es bailar en su ward y guardear aquí, por si viene. Vamos a hacer un full clear. Mira, flash senna. Flash senna, esto es muy bueno. Porque después de nuestro clear, vackearemos a por predator y la mataremos, ¿vale? Esto es lo más importante. Hace mucho que no juego fiddlesticks, ¿vale? Si la lío en el clear, es posible. La he liado. Bueno, no pasa nada. Ahora vuelven. Vale, aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta, gente. Aquí lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Es que queremos... Queremos hacer un full clear. Pillar predator y castigar el fallo de... El fallo de senna de no tener flash. Pero lo queremos castigar a la vuelta, ¿vale? Cuando tengamos el predator. Cuando tengamos el predator. Ahora, de momento, lo que queremos hacer es seguir farmeando. Esto nos va a cubrir del invade de Rek'Sai. Así que, de momento, estamos chilling. Vamos mirando qué está pasando en el mapa. Los enemigos nos colocan visión. Viene el Rek'Sai. Y, por lo tanto, nos vamos. Vamos a ver lo que hace este señor. Vale. Se lleva esto. Si nos invade, estamos chilling, gente. No pasa nada, ¿vale? Vale. 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 Vemos el Rek'Sai. Ya no nos puede seguir invadiendo. Ahora, básicamente, cuando nos invaden tenemos que chilear mucho, ¿vale? O sea, una de las debilidades que tiene Fiddlesticks es que la invadan. Pero tenéis que tener en cuenta que cuando alguien te invade, se está jodiendo el tempo de la jungla. ¿Vale? Se está jodiendo el tempo de la jungla. Entonces, este Rek'Sai, que parece que haya podido pillar un doble cangrejo, realmente ahora mismo tiene su jungla sin hacer. ¿Vale? Lleva 18 minions. Significa que tiene solo 3 campamentos de su jungla hechos. El otro es el cangrejo y ahora irá el doble cangrejo. Yo aquí vaqueo tranquilamente. ¿Vale? Con el mercado de futuro me pillo las Predators que os he dicho. Y ahora yo me voy para abajo a castigar el Flash de Senna. ¿Vale? Voy a pinguear. Cuidado aquí. Porque puede venir el Rek'Sai por aquí. Voy a pinguear. Cuidado aquí. Me voy para abajo para cubrir. Sé que este cangrejo se lo ha hecho el Rek'Sai. Y ahora yo tranquilamente voy abajo a castigar el Flash. Así que estoy muy bien. ¿Vale? Encima me va a respawner este campamento. Me respawné este campamento. Y aún... Y aún... Rek'Sai no tiene los suyos. Así que aquí activamos Predator y Senna está muerta. Que es el Flash que hemos dicho que íbamos a castigar. Simplemente cuando nos vaya a tirar la W. Tenemos que... No tenemos la E mierda. ¡Oh my God! Bueno, va a morir igualmente. Menos mal. Vale, nos vamos para atrás. Pensaba que tenía la Q, gente. Pero bueno. No tiene Flash, así que muere igual. Y ahora yo tengo que ciclar otra vez la jugada... La jungla para arriba. Es muy importante también con Fiddlesticks jugar alrededor de los... Bueno, con todos los junglers, ¿no? De los Flashes. Senna ya no le vamos a poder castigar más... Ya no le vamos a poder castigar más... Más el Flash. Pero es suficiente. Es suficiente. Ciclamos otra vez toda la jungla. Rek'Sai aún no ha baqueado. Lo que os decíamos del tempo. ¿Vale? Es decir... Rek'Sai aún no ha baqueado. Sacamos mucho, mucho tiempo. Y ahora vemos que Rek'Sai está abajo. ¿Lo veis? Empieza a baquearse. Empieza a baquearse. Eso significa que va a ir para la jungla de arriba. Lo que queremos hacer nosotros ahora aquí es conseguir un montón de información. Un montón de información de lo que quiere hacer Rek'Sai. Cubrir a nuestro top laner. No podemos invadir porque está baqueando e irá para arriba. Podemos intentar aquí ayudar al Kled. Cuando este tío tire la AW... Nada. Se ha muerto el Kled antes de nada. De tiempo. Y vamos a ciclar este campamento y baqueamos. Vale. Rek'Sai está en la parte de abajo. ¿Vale? Está en la parte de abajo. Así que no ha ido a la parte de arriba. Eso significa que es invadible. El cangrejo está up y Rek'Sai se ha ido por el otro lado. Así que podemos intentar hacer cositas. Tamkench tiene que baquear. O igual se ha ido el cangrejo. Quiero hacerme esto. Hasta aquí Tamkench. Vale. Se va para medio este señor. Uy va. Y aquí el caso es que esto es un poquito peligroso. Pero tenemos una ruta de escape allí con el... Tamkench está baqueado. Es un poquito peligroso. Pero es que el Rek'Sai se ha ido por la otra zona del mapa. Se ha hecho el dragón. Así que en principio podremos hacerlo. En principio podemos hacerlo. Vamos a baquear. Nos está robando la jungla de arriba. Tenemos que pinquear cuidado aquí. Va a pillar la kill 100%. No podemos hacer nada para evitarlo. Así que Darkseal y a correr. Vale. Rek'Sai se viene para aquí. Yo tengo ultimate. Pingueo al Joni ayuda. Tengo todo mi ciclo de la parte de... De la parte del rojo. Así que ya se ha hecho esto. Joni no quiere rotar. Así que volvemos a ir para arriba. Volvemos a ir para arriba. Esto es una tragedia que nos robe esta jungla. Es una tragedia pero es lo que hay. Y aquí vamos a tirar Predator. Y a ver si podemos... Si podemos pillarle el campamento de Raptors. Que sería como... Muy, muy bonito, ¿no? No has miteado bien. Vale, le he robado a los pequeños. Me voy para arriba. Me voy para arriba. Vale. Vale. Siempre ciclando toda la jungla. Siempre ciclando toda la jungla. Con Fiddlestick. Súper importante. Toda la jungla siempre, siempre farmeada. Y es una partida que si os fijáis... No hemos podido tirar ninguna ulti aún. No vamos extremadamente OPs de farmeo. Porque el Rek'Sai ha hecho un jugado muy bueno invadiendo por aquí. Pero el Rek'Sai tampoco ha tenido impacto en las líneas. Así que esto es bastante bueno. Tenemos que dejar un huarte en el heraldo. Y aquí si nos... Hostia puta. Vaya hinteada. De countergang me ha hecho aquí, ¿eh? Esto es una tragedia, gente. Esto es una tragedia. Bueno. Hay una cosa positiva, ¿vale? Hay una cosa positiva. Y es que cuando tú haces un... Una jugada después de haber limpiado toda la jungla. Está aquí ahora mismo, lo sabemos. Cuando tú haces una jugada después de haber limpiado toda la jungla. Y la jugada sale mal. No te quedas tan por detrás. Como si... La haces antes de haber limpiado la jungla. Es decir... Yo ahora mismo, por mucho que vaya 0-1... Siempre puedo gankear abajo y volver a limpiar hasta abajo. Esto es muy positivo. No puedo gankear abajo. No tenemos pingwarts. Vale. Vale. Cuidado aquí. Vamos a quitar ese... Ya no hay guard. Vale. Perfecto. Pues ahora ciclar para arriba otra vez. ¿Vale? Siempre lo mismo. Siempre lo mismo. En plan... Hacemos una jugada. Limpiamos todos los campamentos. Limpiamos todos los campamentos. Obviamente, no es positivo gastarte el flash y morirte. Pero... El haber hecho las cosas antes en un orden concreto me permite no quedarme fuera de la partida. Si tú esa jugada la haces antes de haberte farmeado la jungla, entonces te quedas totalmente fuera de la partida. Obviamente, es trágico. Obviamente, es trágico. Pero podría ser peor. Que es la cuestión. Que el juego consistente tiene sus beneficios. Y es que... Fijaros que yo voy por detrás, pero sigo estando vivo en partida. Sigo estando vivo en partida. Ese dragón obviamente no se puede hacer. Al final, Fiddlesticks, lo más importante es conseguir el nivel 11. ¿Vale? Una vez consigues el nivel 11, es como que todo lo que ha pasado, entre comillas, deja de importar. ¡Vale! 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 Le he cancelado la DOLA, ¿eh? Nice Finally Tres años después ¿Cómo tanquea ese bicho? Vale, buena Twitch Tiene que irse ya Twitch, ¿eh? Ya se ha quedado de más Vale, muy bien Estamos muy lejos aún del proto Tenemos que intentar hacer el azul Es posible que nos lo invadan Por los movimientos de Zeri parece que no lo quieren disputar, ¿no? Pero si no aparece abajo es que lo están pillando, seguramente Me ha aparecido abajo Vale, volvemos a ciclar la jungla, gente Al final esto es... Me lo han robado aquí Al final esto es... Salva así quien pueda Está el Rex ahí por la zona de abajo Es peligroso ir para allí Yo voy a ir para arriba donde tengo los campamentos Dentro de poco van a salir mis Raptors también Y el rojo Lo queremos farmear todo Acercarnos a ese nivel 11 Y seguir farmeando Es una partida donde no podemos pisar el río Y una partida donde no puedes pisar el río con Fiddlesticks Es una partida muy complicada en general Pero paciencia No es la mejor partida del mundo Ni la partida más clean Pero mantener los ciclos de la jungla te permite estar vivo en todo momento Si tiráis la cuba a un monstruo de la jungla con Fiddlesticks No pierde la paciencia que es la barra que tiene arriba Para que no se resete Un pequeño truquito Tendremos un pequeño problema contra el Tamken Yo al final lo tendré que ignorar igualmente a este señor Tenemos una ulti ahora con Proto El siguiente dragón sí que lo queremos disputar ya Vamos a laquear a por el Proto Bell Y vamos a ir pensando Donde tiene visión el enemigo De momento sabemos que aquí tienen visión Senna va con el ítem de quitar Warch Esto nos molesta mucho Porque van a tener mucha, mucha información Y ahora gente Se trata de terminar de conseguir el nivel 11 Y Que no nos vean nunca Que no nos vean nunca Aquí nos han visto No he podido pulsar eso Lástima La garra Nos hace mucho counter Hemos defendido la torre de medio Al menos por un rato Si Rek'Sai quisiera Nos la podría quitar El Yone corre peligro A ver si se puede cargar a la Zeri No lo creo Vale Al final Rek'Sai va a tirar la torre de medio Aquí sí gente ya Que se nos está yendo un poquito De la partida de madre Tenemos el nivel 11 Eso significa que Fuertes somos un poco Y un rato Pero Pero no tenemos nadie más fuerte en la partida Realmente Al final los farmeos del Twitch El Twitch tiene 20 minions Hay 80 minions Aunque tenga 3 kills Va como muy muy por detrás Y ahora mi equipo se va a empezar a farmear mi jungla Pero bueno Será tirar buenas ultis Y intentar pillar los shutdowns de Rek'Sai Y de Tamken Supongo Y ya está Necesitaremos en esta partida Que el Twitch vaya bien en la partida También Tenemos dragón en 55 segundos Le sacamos un nivel al Rek'Sai Eso es bueno Necesito que El equipo me ayude A tomar la visión De esa zona Necesito Wards aquí Si no No puedo tirar ultis Vale Vale Hemos hecho un pico aquí Fuerte Podemos tirar el dragón Y a partir del nivel 11 Gente ya priorizáis Buenas ultis Por encima de farmeo Vale Tenéis que seguir farmeando Al final sois un campeón de peor farmer Pero el nivel 11 Es lo que os estabiliza en la partida Podríamos decir A partir de aquí ya Todo lo que consigáis es bueno Pero ya no es tan relevante Tenemos Predator Así que igual podemos No No la podemos encontrar Así que vamos a Quedar por aquí Tenemos que irnos Vale Queremos farmear El azul también El caso es que nos gustaría Haber hecho los Raptors Es como que hemos perdido Ya un poquito el tempo De lo que sería La jungla Vale Pero es lo que hay Es lo que hay Y es lo que toca Por como está yendo la partida Pero bueno Ese dragón estabiliza mucho Están perdiendo oleadas en medio Joder Esto es para llorar Esto es para llorar Vale Vamos a hacer Estos Raptors De aquí Tenemos Ultimate Nivel 12 A nivel 13 Tenemos el Fear Al máximo Vale Buen Sweeper Ya no Vale Eso es muy bueno Silenciado Y torre de medio Esto debería ser Perfecto Y ahora tenemos que Ir a farmear La jungla Vamos a pinguear fuera Farmeamos la jungla La de arriba Después baqueamos Hacemos la de abajo Y compramos Vamos a ir pingueando Siempre cuidado Mientras no estamos Si no tenemos la ulti Siempre jugar En FOC of War Gente Siempre jugar En FOC of War Vale Ir pensando En como queremos Hacer la jungla De la manera más Eficiente posible Mientras tengamos La ulti Me está gustando Esta partida Porque no es la típica Partida que estompea Es una partida Donde nos han invadido Donde nos han jodido Donde las líneas No van bien Donde hemos hecho Un par de enteaditas Y aun así Nos mantenemos en ella Vale Podemos hacer El Stopwatch Pero a mi El Stopwatch No me gusta terminarlo Vale Porque así nada más Nada más gastarlo Lo podemos volver a utilizar Nos permite como Dos peleas seguidas Es decir Yo por ejemplo Ahora mismo Puedo utilizarme ulti Porque la tendría Para el Nashor Vale Hay para el dragón Pero dentro de un minuto Ya no podré utilizar la ulti Entonces si ahora Utilizo ulti Stopwatch Para el dragón Vuelvo a tenerlo Y si no Dentro de poco Voy a vaquear Igualmente No habré necesitado El Zonias Aplicamos todo esto Hacemos raptors Ya vamos a buscar Ya vamos a buscar Una buena ulti Estaría bien Tener algún pinguar También para el dragón Vamos a matar Los supports Somos Zonias Aquí Nos vamos Raqueamos Flash de Rek'Sai Y volvemos a tener Stopwatch Y ultimate para el dragón Eso es lo bueno Nosotros ahora tendremos Ultimate Y Ultimate y Stopwatch Otra vez Y acabamos de ganar Una batalla Muy importante Una batalla Muy muy importante Así que voy a venir Para aquí ya Con el Stopwatch Vale Si no No tendría Si ahora Hubiera comprado El Stopwatch Antes Habría pasado Exactamente lo mismo Que ahora Pero no tendríamos El Stopwatch Para la pelea Esta pelea Va a ser muy importante Rek'Sai Ahora mismo No tiene No tiene Flash Pero tiene Ulti Aún creo Vale Rek'Sai Muerto Twitch Muerto Nos vale Daba Daba Shutdown Y yo voy a venir Aquí con Ulti Con Stopwatch Con todo Con todo Buena Vale Se va Ferry Vamos a empezarlo rápido A poder ser Y yo siempre Enfoco Siempre Enfoco Siempre Enfoco Vale Stopwatch Perseguimos A la Zeri Stopwatch Predator Nos vamos Ya sería Una kill vacía Vamos a farmear La jungla El silencio Ha sido bueno Juntamos Juntamos los campamentos En zona Segura Siempre Ya habilitando La ruta De escape Nos van a quitar Eso Así que Tenemos que Backear Porque tampoco Tendremos nada Que farmear Al otro lado Vale Muy bien Pues hemos estabilizado Bastante la partida Nos hemos recuperado Bastante Me alegro A mi Yanax Que te haya gustado El análisis Y ahora Gente Seguir buscando Buenas ultis En un minuto Recuperamos El flash Tenemos aquí El cangrejo Al menos Nos han respetado El cangrejo Bueno Espera Que el rexai Igual le opina Aquí igual Se le tiran encima Tengo la uli Si no Pues nada De momento Me voy a mantener Aquí en foca Como siempre decimos A ver Lo mejor Es siempre Wards aquí En medio De la línea Aquí no hay Guard Pero me quiero asegurar Este guard De aquí Me va a dar Mucha información Twitch debería ir Al arriba Y al rojo Pero es que Se meten Unas troleadas De De line assignment Que me dejan Fuera de la jungla Porque yo podría Estar farmeando Jungla Pero como Si hicieran Si hicieran Los dragones Y lo que se tienen Que hacer Yo estaría guay Pero si no van A las oleadas Estoy perdiendo El tiempo Entonces tengo Que adaptarme A lo que hace El equipo Pusha otra Yone Y nos volvemos A juntar Me queda al final 268 De eso Todos abajo Así que si hacemos Esto rápido Lo podemos Farmear Pero van a llegar Van a llegar Vamos a buscar La posición En Vamos a buscar La posición Y en Y en No se han girado bien conmigo. Supongo que se han quedado muy entretenidos con el Tamkench. Pero ese era un turno. Nunca podía ser un finish. Se me ha ido uno de vida. Ese tío. Me ha pasado por no activar el Predator. Se activaba el Predator del principio, gente. Cuando me tiraba por el Rek'Sai, lo habría matado. No tendría que haber flasheado dentro. Y habría sido muy clean. O sea, mecánicamente le jugó mal. Porque era utilizar el Predator antes de la ulti y el Rek'Sai moría. Vale. A ver si podemos asegurar ese dragón. Queda en 30 segundos. Vamos a llegar más tarde que el rival que tiene los respawns antes. Tendría que haber comprado un par de pings. No ha llegado. Se está gridando por esta oleada. Y creo que la zona del dragón la tenemos que vender. Ah, no. Están en medio. Podemos ir. Me queda nada para el 16, eh. De hecho, me queda absolutamente nada para el 16. Que no nos vean, sobre todo. El dragón me da igual. Quiero estar en zona allí. Y ahora aquí sí, que nos tiramos. Matamos a la Katarina. Es como el asesino. No tenemos stopwatch en nada. No lo necesitamos. Vale. Perfecto. Y ahora sí que podríamos ir al Nashor. Si dejan de perseguir kills. Pero yo no puedo fechiquear todas estas cosas. Vale, nice. Sobre todo aquí, vuestra intención es reventar la teamfight. No haceros un dragón. Vale, en plan... Vuestra intención es reventar la teamfight. No haceros el dragón. A menos que sea ya el alma o algo así. Siempre reventar la teamfight primero. Somos nivel 16. Vamos muy fuertes ahora mismo. Tenemos stopwatch aún. Vale, Kletch se tiene que ir con la ulti, seguramente. Vale, gente. Back. Back. Reset. Tempo. Vamos a escribirlo en el chat. Es una mierda lo que está haciendo el equipo ahora. Porque van a sacar esta torre. Obrextendeando. Y ya estamos perdiendo el tiempo de Nashor. Yo no voy a vaquear hasta que mi equipo vaquee. Tampoco voy a hacer nada si vaqueo yo solo. Tampoco me quiero unir a la jugada de mierda que querían hacer arriba. Así que me voy a farmear y cuando mi equipo vaquee, pues... Yo vaqueo. Vale. Los guards de Fiddle actúan como pink y como normal. Ambas cosas. Muy bien. Ahora podríamos ir a estos dos campamentos, pero el tempo del buffo de Nashor es más importante. Es más importante que los dos campamentos. Pero como nuestro equipo está trolleando el Nashime y el Twitch está arriba. Lo que vamos a hacer es hacérnoslo. Porque igualmente no queremos luchar sin nuestro AD Carry. Nuestro AD Carry es muy importante. Está vaqueando aún. O sea, el Klete está vaqueando ahora. Es decir que no podemos hacer nada mejor que farmear. Pero normalmente no querríamos farmear. Normalmente querríamos utilizar el buffo de Nashor. Que ya hemos perdido la mitad. Así que a ver si nos juntamos ahora. Yana debería ir con Sweeper. A este con Sweeper por aquí. Y voy a flanquear por detrás. Soy caballería, gente. Soy caballería. Y ahora ya tiramos esto. Vale. Pues el Nashor al final lo hemos podido utilizar en un buen flanqueo. Fijaros que siempre flanqueo. Siempre flanqueo. Siempre o hago re-engage o flanqueo. Pero nunca empiezo a perseguir a la gente de mi equipo. Lo tenéis que jugar con mucha paciencia ese campeón. Si entráis cuando la teamfight ya ha empezado, mejor que mejor. Y si, si. Ahora, ¿qué objeto iría? Pues tendría que comparar. Tendría que comparar las builds del enemigo. Si tiene MR ya me daría build staff. Y si no tiene MR, rapadón. No ha sido una partida muy clean. Pero también está bien que estas partidas sean complicadas. Porque cuando no te invaden con Fiddlesticks es muy fácil jugar. Cuando con Fiddlesticks te invaden la jungla. No tienes presión en las líneas. Y la primera ulti te sale mal. Como me ha salido a mí. La partida es más difícil de jugar. Y tienes que decidir muy bien cuándo vas a por campamentos y cuándo no. Espero haber aclarado algunas dudas. Espero que os haya gustado esta partida didáctica. ¡Suscríbete! Bye, bye.